Haciendo nuestro partido es nuestra voz ASI, Alianza Social Independiente con Luis Bernardo Vélez al Consejo de Medellín Por una Medellín incluyente, por una Medellín digna Haciendo nuestro futuro Nosotros tenemos una aspiración en la lista de la ASI y en el caso de Luis Bernardo Vélez a sacar muchos votos Nosotros estamos trabajando para sacar muchos votos En el tema de la JAL, en el tema del Consejo, en el tema de la Asamblea, en el tema de la Alcaldía Yo en compañía de todo el equipo que me ha acompañado históricamente muchos de ustedes y muchas creemos que es la hora de que nos vaya muy bien de recoger un trabajo de más de 10 años de toda la ciudad de Medellín y por eso este esfuerzo de tener, y digo esfuerzo porque estas campañas de nosotros todas las de ustedes y las de nosotros no son fáciles en el tema económico hicimos este esfuerzo de tener esta sede durante dos meses y medio por el apoyo de un amigo de toda la vida mío que no sé si está por ahí, que es, a ver, a ver, a ver por aquí el veterinario de Belén que se llama Carlos Emilio Jiménez él nos ayudó, nos facilitó esto, nos lo dio barato él quería estar vecino de nosotros y nosotros de él y esto es parte de la estrategia que nosotros estamos haciendo en particular desde la campaña del Consejo de tener presencia en muchos sectores de la ciudad de tener presencia en sectores como Belén vamos a hacer mucha fuerza en sectores como la floresta, laureles, el poblado y lo digo fuerza porque nosotros ya, por supuesto, durante mucho tiempo tenemos un trabajo ya mucho más histórico mucho más, de mucho tiempo atrás en sectores pues de la Comuna 4 de la Vier, de San Antonio de Trado, de Santa Elena y aquí queremos fortalecer muchísimo más este tema esta sede no es la, no reemplaza la sede que nosotros tenemos tradicionalmente y donde nació el movimiento Compromiso Ciudadano en Boston es una sede alterna, es una sede por supuesto más pequeña en donde queremos ofrecerla a la comunidad de Belén a los amigos como ustedes aquí va a haber un equipo de personas, de dos o tres personas que van a estar aquí todo el día, durante toda la semana para quien quiera utilizarlo para una reunión de un sector, de un barrio de una población, una reunión de jóvenes, de profesionales, de mujeres pueden utilizarlo para que se pueda utilizarlo Bernardo Vélez al Consejo de Medellín marque ASI y número uno en el tarjetón